De nuevo, okay, trátame bien Yo no estoy pa' pleito, baila que yo me deleito Al ritmo de mi canción, claro que tienes razón Yo no voy a discutir, mejor te empiezo a desvestir Pa' que te voy a mentir, chica ya Y dale, baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo muevas así Así que baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo muevas así Baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera en que tú lo muevas así Baila pa' mí, baila pa' mí Oye, ache, jeje, jeje, malote Unca to' ba' fe, ni mo' fe Oye, ache, jeje, jeje, malote Unca to' ba' fe, ni mo' fe Tell me what you want, tell me what you want You know I could give you, yeah, yeah If not lovin' you want, if not lovin' you need You know I could give you, yeah, yeah Dame Lola, dame Lola Call your body love, no be banan' Mami, ya, mami, ya Mami, dame break, break, break Y dale, baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo muevas así Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo muevas así Mister Easy We make it easy Baila pa' mí Latino again Oasis Gaponi, baby Baila pa' mí J-Bobby, baby Baila pa' mí Mister Easy, baby Baila pa' mí Baby Team, baby Baila pa' mí Yeah, yeah Yeah, yeah Ah